Muy buenos días, bienvenidos a las Jornadas Emprendedoras 2017, Universidad Estatal a Distancia. Hoy tenemos el placer de compartir en mesa principal con la señorita Mayuri Hernández, representante de la UNED, el máster Eduardo Girón, encargado de la Cátedra de Producción, el máster Eduardo Castillo, director de la Escuela de Ciencias de Administración. Tenemos invitados expositores, público en general. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con las palabras de la estudiante Mayuri Hernández, representante de la Federación de Estudiantes de la UNED. Buenos días a todos los presentes. Señor Eduardo Castillo, director de la Escuela de Administración de Empresas. Don Eduardo Girón, encargado de la Cátedra de Producción. Señoras encargadas de la Cátedra de Contabilidad, señores del Registro Nacional y amadísimos estudiantes aquí presentes. Buenos días en general. Para mí es un honor como representante de la Federación de Estudiantes de esta Nuestra Benemérito de la Cultura. Ser la que da el Buenos Días esta mañana. Para agradecerles a los estudiantes que hoy traen estas propuestas innovadoras, emprendedoras, como así lo llama la jornada. Y ser para mí hoy la secretaria de los representantes estudiantiles y los asuntos académicos ante la Federación es muy importante darles muchas gracias por estar aquí presentes y por tomarse de su tiempo. También como principal objetivo de la Federación de Estudiantes es promover la participación dinámica dentro de la vida estudiantil de la universidad. Dentro de nuestra misión se encuentra liderar el bienestar integral del estudiantado por medio de una efectiva representación estudiantil, como hoy estos emprendedores presentarán su proyecto posteriormente. Dentro de nuestra visión se encuentra posicionar a la Federación de la Población Estudiantil de la UNED a nivel nacional e internacional. Así como esta ponencia será presentada por ustedes hoy, el acompañamiento de la Federación de Estudiantes, tanto dentro de el territorio nacional como poder posicionarlos a nivel internacional en alguna ponencia que haya dentro de los órganos a los cuales pertenecemos. Sin más preámbulo, agradecerles el poder permitir estas pequeñas palabras y muchas gracias. Muchas gracias señorita Hernández. A continuación tenemos la palabra del máster Eduardo Girón, encargado de la cátedra de producción. Buenos días compañeros, muchas gracias. Bienvenidos a los estudiantes que perseveraron y se mantuvieron firmes para venir y participar con el proyecto y los compañeros que nos acompañan. Bueno, como ustedes saben, el tema aquí de la jornada emprendedora es, como lo dice el eslogan, es generar espacios para ideas emprendedoras de la población estudiantil de la universidad. O sea, el tema aquí es dar esa oportunidad para generar y sensibilizar en la parte de emprendimientos, no todo mundo se atreve a dar ese paso, bueno, sabemos que es complicado, pero el asunto es, ante las vicisitudes, ante las cosas que salen mal, el espíritu del emprendedor siempre se levanta y sigue adelante. Así que adelante con la actividad y vamos a seguir el resto del día ahí contactando a los estudiantes a ver que se acerquen a participar y a sacar provecho de la charla que les preparamos para su formación profesional, ¿verdad?, y carrera en la vida en realidad. Aquí hay charlas que vamos a tener sobre patentes, sobre marcas, sobre experiencia en la tarde, vienen empresarios que lograron levantarse y salir adelante con su empresa y ahí van creciendo. Entonces, eso es lo que queremos compartirles y la verdad con mucho aprecio para lo que les sirva y crecer, ¿verdad?, en su desempeño futuro profesional y lo que logren captar de esa charla y la experiencia de cada una de las personas que aquí va a hablar. No quiero extenderme porque el tiempo ya se nos hace tarde. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Eduardo. Y seguidamente tenemos las palabras del máster Eduardo Castillo, director de la Escuela de Administración de Empresas. Buenos días, compañeros profesores de la Escuela de Administración, invitados especiales del Registro Nacional, gracias por acompañarnos, queridos estudiantes, emprendedores y a todos aquellos que nos siguen por Onda UNED. Que tengan todos muy buenos días. Este año la Universidad Estatal de la Distancia celebra su 40 aniversario. Durante todo este año la universidad va a tener diferentes actividades, siendo una de ellas la actividad cumbre que vamos a tener ahora el 3 de marzo en el Museo de los Niños, cuando se va a hacer el acto de ceremonia oficial. Con esa actividad de emprendedurismo, quizá podemos decir que es la primera actividad en celebración de este 40 aniversario. Y qué más que el promover en los estudiantes ese espíritu emprendedor, ese espíritu, digamos, de llegar a ser futuros empresarios que se aventuran a poner en práctica los conocimientos que durante la carrera han desarrollado. Ya son varios los estudiantes que han iniciado con esta aventura. Esperemos que, al menos ustedes aquí presentes, sean futuros empresarios exitosos, que logren registrar sus marcas, o aquí les van a indicar cómo hacer esas actividades. Y además también decirles que las puertas de la Escuela de Ciencias de la Administración siempre estarán abiertas para ustedes, para cualquier inquietud que tengan y que requieran apoyo en ese sentido, en cualquier área de la administración que nosotros podamos apoyarles. Así que desearles muchos éxitos en esta aventura empresarial y que los obstáculos son para superarlos, como siempre he indicado, nunca para detenernos y siempre para seguir avanzando. Así que muchos éxitos, estudiantes, en este proceso de emprendedurismo y más, desearles que todo les salga muy bien y estamos para apoyarles. Muy buenos días. Muchas gracias, don Eduardo. A continuación tenemos al licenciado Daniel Marenco, representante del Registro Civil para el Registro Nacional, para la charla sobre patentes. Bienvenido, licenciado Marenco. Un placer. Gracias. 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 Como ya dijeron, mi nombre es Daniel Marenco, trabajo para la Oficina de Patentes de Invención en el Registro Nacional, exactamente soy examinador de forma, así que espero poder explicarles un poquito qué es una patente de invención, si tienen dudas, pregunten, no se sientan tímidos, para eso estamos aquí, para ayudarles en todo lo que podamos. Primero que todo, ok, propiedad intelectual se divide en dos, derechos de autor y conexos, que es donde se inscriben obras literarias y artísticas, y propiedad industrial, donde se inscriben marcas, nombres comerciales, señales de propaganda, indicación geográfica, dominación de origen, patentes de invención, diseños industriales, modelo de utilidad, circuitos integrados y secretos industriales. Ok, propiamente en lo que es patentes de invención, tenemos la normativa nacional, que es la ley 68-67 y su reglamento, pero también tenemos unos tratados internacionales que vienen como a ayudarnos a entender solicitudes internacionales. Por ejemplo, está el convenio de París, para la protección del propiedad industrial, el acuerdo sobre los ADPIC, el tratado de cooperación en materia de patentes, y lo que dice ahí abajito, al reglo de Estamburgo y al reglo de Locarno, es lo que se conoce como clasificación internacional de las solicitudes. Más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Quiero aclarar que no me había la tarea de explicarles propiamente cada normativa, porque consideré que es más importante venir acá y decirles qué es una patente, qué es el objetivo de una patente. Y más adelante, si tenemos la oportunidad, podemos venir a explicarles más sobre estos tratados, ¿verdad? Ok, en la oficina de patentes de invención, protegemos lo que son, valga la redundancia, patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales. ¿Qué son los diseños industriales? Se dividen en dos, dibujos industriales y modelos industriales. Más adelante vamos a explicarles un poquito más. Ok, ¿qué es una invención? Bueno, nuestra ley en el artículo 1 nos dice así, leo textualmente, es toda creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria. Puede ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento. Es una solución nueva a un problema técnico existente. Entonces, en manera de resumen, estos dibujitos que ustedes ven ahí, es lo que se puede considerar como una patente de invención. Patente de producto, vemos que es una fórmula química, que es la mayoría de solicitudes que hay en la oficina. Puede ser una máquina, una herramienta o una patente de procedimiento. No sé si se logra ver, pero donde dice patente de procedimiento, abajo es, por ejemplo, el procedimiento de armar algo o el procedimiento de fabricar algo. Eso también se puede proteger. También nuestra legislación, en el mismo artículo 1, inciso 2, establece que no se considera invención. Eso es importante porque al decir que no se considera invención no quiere decir que, por ejemplo, a nivel mundial no es una patente. Lo que pasa es que en Costa Rica no se considera invención, pero puede ser que en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, sí se considere como una invención. Por ejemplo, los descubrimientos, la teoría científica, los métodos matemáticos, los programas de ordenador, los famosos software, eso no es protegible como patente. Esto se puede proteger como derechos de autor, pero como patente no se puede. Hago esta aclaración porque hay muchas solicitudes que llegan a la oficina siendo software, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es rechazarla de plano porque nuestra legislación no lo permite. Planes, principios o métodos de publicidad o planes de negocio, referidos a las actividades mentales o materia de juego, eso tampoco se puede proteger. Y la justa posición, dimensiones, mezclas de productos o varación o forma de su uso. Dentro del artículo 1, también, pero en el inciso 4, ahí sí es cierto que ya se excluye, o sea, ahí ya no hay cómo proteger una solicitud. Por ejemplo, las más comunes que se presentan en la oficina y se rechazan de plano son los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Entonces, para el tratamiento de personas o animales, cualquier solicitud que sea, esa sí no se va a proteger. Esa es nuestra legislación si ya la excluye de patentabilidad. También tenemos los procedimientos socialmente biológicos para la producción de plantas o animales o las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida, etcétera, etcétera. No nos ha pasado un caso, pero a veces nos preguntamos qué pasa si llega a la oficina una solicitud que está protegiendo una bomba atómica, ¿verdad? Para nosotros lo vemos así, medio loco, disculpen la expresión, pero puede pasar, puede pasar. En ese caso nosotros aplicaríamos este artículo, inciso 4, donde nos dicen que las inversiones deben impedirse para proteger el orden público. En ese caso nosotros la rechazaríamos de plano. No estoy diciendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Irán o en Irak o ahora Corea del Norte no puedan proteger. Nosotros hemos visto solicitudes de patentes de bombas atómicas que están protegidas en esos países, ¿verdad? Pero es, entre comillas, es obvio porque ellos producen eso, ¿verdad? Ok, los requisitos de una patente. Esto es muy importante porque es lo que nos viene a las pautas, si una patente se puede proteger o no se puede proteger. Más adelante les voy a explicar el procedimiento que sigue, una solicitud, pero estos tres requisitos, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, no lo vemos nosotros. Lo ve una persona especializada en la materia. Por ejemplo, nosotros somos abogados, entonces hay solicitudes que son de farmacia, hay solicitudes que son de química, entonces nosotros contamos con examinadores que son farmacéuticos, que son químicos, para que ellos evalúen las solicitudes. En este caso, cuando ellos nos dicen que sí cumple con estos tres requisitos, pues nosotros lo que hacemos es que tomamos el informe de ellos y lo aplicamos o lo traducimos legalmente para conceder la patente. Ok, en cuanto al requisito de novedad, el artículo 1, inciso 3, establece que la novedad es lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir, que no haya existido antes de la fecha de presentación de la solicitud o en el estado del conocimiento técnico que se trate. Esto, para entenderlo mejor así, palabras sencillas, es, por ejemplo, las patentes, que más adelante lo vamos a ver también, se protegen a nivel territorial, es decir, a nivel de Costa Rica solamente, pero se hace una búsqueda a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, esto del estado de la técnica, lo que nos dice o lo que hacen los examinadores es que a partir de la fecha de presentación de la solicitud o a partir de la fecha de prioridad de la solicitud, ellos hacen una búsqueda, pero todo lo que está antes de esa fecha. Por ejemplo, estamos 31 de enero, yo presento una solicitud, entonces los examinadores van a hacer el estudio del estado del arte del 31 de enero hacia atrás. Todo lo que aparezca el 1 de febrero en adelante, eso no va a ser tomado como estado del arte, ¿verdad? Entonces, generalmente, generalmente, todas las solicitudes cumplen con novedad porque el requisito fundamental es que tengan las mismas características de lo que está en el estado del arte. Entonces, por ejemplo, tengo una solicitud de farmacia que utilice un compuesto, pero le ponen un sustituyente diferente a lo que ya existe, eso ya es nuevo. Entonces, cumpliría con novedad. Este periodo de gracia es muy importante, más que todo para personas que están haciendo investigaciones o alumnos que crean algo y en las ferias científicas, pongámosle así, o qué sé yo, van a las pymes y exponen su invención. Este artículo lo que nos dice es que a partir de esa puesta en el estado del arte, la persona tiene un año para presentarlo a nuestra oficina para que no le mate la novedad. Esto porque nos ha pasado que llegan, qué sé yo, tres, cuatro años después de haber publicado, haber enseñado su invención, es muy buena, pero el examinador le dice, no, no tiene novedad porque ya salió publicado. Entonces, nosotros, el registro se da a la tarea de promover mucho esto, a todos los alumnos o a todas aquellas personas que inventan, que tengan cuidado a la hora de, qué sé yo, llamar aunque sea a la Nación o a Teletica o a Repretel, ¿verdad? O sea, que traten primero, presentarlo en la oficina y luego que publiquen su invención. Ok, eso es en cuanto a novedad. Este requisito, nivel inventivo, ese es el requisito más, pongámoslo así, más duro de cumplir en una solicitud de patente. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, la patente lo que nos viene a decir es que está resolviendo X problema técnico. Entonces, el nivel inventivo le permite al examinador mezclar ciertos documentos o mezclar documentos para obtener el problema técnico que es la solicitud que está tratando de proteger. Entonces, generalmente, la mayoría de las solicitudes no cumplen con este requisito porque le resulta obvio al examinador mezclar, por ejemplo, A más B para obtener el problema técnico que está resolviendo la solicitud. Nosotros instamos a que antes que presenten la solicitud, ¿verdad? Se acerquen a nuestra oficina, al CATI, precisamente, porque el CATI hace una búsqueda del Estado del Arte General, pero ayuda mucho para que el solicitante, antes de presentar la solicitud, tenga una guía si la solicitud cumple con novedad a nivel inventivo y aplicación industrial. Ok, aplicación industrial, bueno, lo establece igual, el artículo 1, inciso 6, dice así, la inversión debe ser efectivamente realizable, funcional, operativa y capaz de ser utilizable en la industria o en cualquier actividad productiva. Esto se resume que tiene que tener una utilidad específica, substancial y creíble. Todas las solicitudes de patentes cumplen con este requisito. Ok, en cuanto a la protección de una patente, son 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la oficina o a partir de su presentación internacional. Eso es porque existe un mecanismo, un tratado internacional que se conoce el PST. Ese es un tratado que lo que ayuda es enviar la solicitud primero a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial para que ella haga una especie de búsqueda y el soltante tenga, en vez de un año para presentar la solicitud en diferentes países, tenga 30 meses para presentar la solicitud. Este es otro tema muy amplio que no quise tocarlo acá porque nos llevaría casi dos horas explicando sobre el PST, pero como dije en un principio, si están a gusto podemos venir otro día y con mucho gusto explicamos ya propiamente los tratados y las normativas. Como dije, el plazo es de 20 años, la patente se protege a nivel territorial, pero la novedad es a nivel mundial. Si ustedes quieren proteger una patente, por ejemplo en Costa Rica y en otro país, tendrían que ir a ese país e iniciar un nuevo proceso para obtener la protección en ese país. Ok, modelo de utilidad es otra figura que nosotros protegemos. El modelo de utilidad, el artículo 25 de la ley, dice que es toda nueva exposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos que permitan una mejor función o una función especial para su uso. Ok, esto, por ejemplo, porque la ley está un poco enredada, ¿verdad? Esto, voy a poner un ejemplo simple, pero que les va a ayudar mucho a entender, ok. Nosotros imaginémonos en un lápiz, lápiz de ese de grafito de madera que usted va al tajador y la hace punta, ¿verdad? Eso hace años atrás fue una patente invención. Alguien dijo, bueno, es que me toma mucho tiempo o a veces no encuentro el tajador para hacerle la punta a lápiz. Voy a poner el grafito en un cilindro plástico y con un botón voy a hacer que salga la punta. Eso es lo que se conoce como lápiz de minas. El lápiz de minas viene a ser un modelo de utilidad. Es decir, el modelo de utilidad es coger o agarrar algo que ya está en el estado del arte y hacerle una mejora técnica para el mejor funcionamiento. Ahora, una ventaja al modelo de utilidad es que no tiene nivel inventivo, no se le hace el requisito de nivel inventivo. Con solo que cumpla la novedad de aplicación industrial ya se protege. Pero nuestra legislación lo limita solamente a herramientas o instrumentos de trabajo o a utensilios conocidos. Ya digamos, por ejemplo, un compuesto farmacéutico ya no va a ser un modelo de utilidad. Un ejemplo que traía acá era esta mochila, que es una mochila normal, pongámoslo así, pero esos cuadritos que ven ahí son placas fotovoltaicas que permiten cargar aparatos electrónicos. Entonces, eso es un modelo de utilidad, ¿por qué? Porque la mochila ya existe, las placas fotovoltaicas también ya existen, pero ¿qué fue lo que hicieron? Que las juntaron para mejorar el uso. Entonces, eso viene a ser un modelo de utilidad. Como dije, los requisitos son novedad y aplicación industrial solamente. El plazo de protección son 10 años a partir de la fecha de presentación en la oficina. Igual es a nivel territorial la protección. Y otra figura son los diseños industriales. Bueno, ¿qué son los diseños industriales? Nuestro artículo 25 de la ley indica que es todo lo que comprende únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un producto. Por ejemplo, un modelo industrial es todo aquello que se intenta proteger por medio de sus características tridimensionales, es decir, la forma de un producto. Por ejemplo, una botella, estos bolsos que ven ahí, que se yo, hay muchas solicitudes en la oficina de los tomacorrientes, eso es un diseño, parece mentira, pero Ferrari tiene los carros de él en escala real y en un juguete, los tienes protegidos en la oficina. Una silla, un zapato, qué sé yo, una corbata, todo lo que sea tridimensional es un modelo industrial. Ahora, ¿qué es un dibujo industrial? Bueno, son las características bidimensionales. Es decir, creo que es Luis Butón, no sé, esa línea. Muchísimas gracias. Gracias. Esa línea o esa forma que sólo, vamos a ver cómo se puede decir, que sólo en forma bidimensional se puede obtener. Por ejemplo, los planos puede ser bien, 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 bien un dibujo industrial, ¿verdad? Aquí traje unos ejemplos de diseños industriales. Como ven, la mayoría son sillas, quemadas, anteojos, todo lo que ustedes puedan imaginarse es un diseño. Los requisitos de diseños son diferentes a los de una patente de dimensión. Es novedad, ¿verdad? Que viene a ser, bueno, que no haya sido publicado, divulgado, perdón, públicamente en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Tiene que ser original, o sea, tiene que haber un esfuerzo creativo del creador del diseño, ¿verdad? Y tiene que ser independiente, eso es que no se trata de una copia o se designe de otro diseño industrial. Generalmente, todos los diseños que se protegen en la oficina o que llegan a presentarse en la oficina, son diseños que se conceden, o sea, son muy pocos los diseños que uno rechaza. El plazo de protección son de 10 años a partir de la resolución de concesión. Vemos aquí una diferencia, la patente, que son 20 años, y el modelo de utilidad, que son 10 años, es a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Aquí no, el diseño industrial es 10 años a partir de la concesión de la solicitud. De la misma manera, la protección es a nivel territorial, es decir, solo en Costa Rica se protege. Eso es un pequeño resumen de cómo podemos diferenciar las figuras o, por ejemplo, cómo saber si es un diseño o si es una patente o si es un modelo de utilidad. Bueno, una patente y un modelo de utilidad, si ustedes lo que quieren proteger es la característica técnica, el factor técnico de lo que ustedes están creando, ustedes pueden pensar por una patente o un modelo de utilidad. Pero, si ustedes lo que quieren proteger es el aspecto ornamental o estético del producto en sí, proteger la forma es un diseño industrial. Mi compañero, que va a explicar marcas, ahí él va a tocar un poco sobre marcas tridimensionales, o si no, cualquier cosa ustedes le pueden preguntar y él con mucho gusto les explica. Ok, vamos a entrar un poco, un poquito rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que tener una solicitud de patente o una solicitud de diseño? ¿Verdad? Ok, el documento de patente tienen siempre que llevar el solicitante, la descripción, reivindicaciones, dibujos, el resumen, ¿verdad? Y quiénes son los inventores. La descripción, bueno, a veces nos llegan a la oficina y nos dicen, bueno, ¿qué es la descripción? Bueno, la descripción tiene que contener los datos e información técnica de la patente, objeto de la invención y sus ventajas, descripción técnica detallada, antecedentes y estado de técnica conocido. Es decir, ustedes en la descripción pueden indicar que en 1900, por ejemplo, hay una solicitud de patente que se dedicaba a esto, esto, esto y esto, pero yo vengo con mi solicitud y me dedico a esto, 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 qué sé yo. Hay descripciones de 200, 300 páginas, como descripciones de 3 páginas, ¿verdad? Con esto quiero dejar claro que no tenemos que tener miedo en cuanto a cuántas hojas vamos a, tenemos o tenemos derecho de presentar en la descripción. Las reivindicaciones, las reivindicaciones es un mundo, es un mundo porque es lo que se va a proteger en una patente. ¿Y qué son las reivindicaciones? Bueno, son las características técnicas de su invención que la hace nueva, que la hace que tenga altura inventiva y que la hace que tenga aplicación industrial. Nuestra ley nos dice cómo redactarlas, en eso sí nosotros somos muy quisquillosos en cuanto a la redacción, no por, como se dice popularmente, no por ser mala gente, sino porque como son las… es lo que se va a proteger en la solicitud, nosotros siempre requerimos que sea claro, que sea totalmente específico para que tanto ustedes no tengan problemas en caso de una nulidad futura, ¿verdad? El resumen, bueno, es breve, es la síntesis más que todo de la invención, ¿verdad? Y los dibujos, en caso de un diseño industrial, ahí sí nosotros también somos un poco pues quisquillosos en el tema, por ejemplo, el artículo 6, inciso 8 del reglamento de la ley, dice que los dibujos tienen que venir en líneas y trazos duraderos, tienen que estar numeradas, no tener dimensiones superiores a 15 por 15 centímetros, signos de referencia, fotografías, sin texto, deben ir al final de la descripción, un montón de cosas que nosotros pedimos, que a veces los solicitantes y nosotros entendemos como que se molestan porque son muchos requisitos, a veces ellos nos dicen que no tienen mucha relevancia, pero para nosotros sí, ¿verdad? Entre más clara esté la solicitud, es mejor la protección. Bueno, el arreglo de Estranburgo es la clasificación internacional de patentes. La clasificación internacional de patentes es esta que dice ahí, ejemplos, A61K, 3100 o C009B, 2304. Ese A61K lo que viene a decir a nosotros es en qué campo está la invención. Por ejemplo, A61K es farmacia, si no me equivoco C009D es química y C009B es mecánica y ahí sucesivamente está, mecánica, física, es un montón de clasificaciones. Y el arreglo de Locarno es la clasificación, pero de los diseños industriales. Por ejemplo, 0901 que se refiere a botellas, 1208 se refiere a automóviles. Esto, como les digo, es importante porque a nosotros nos guía y nos hace saber en qué sector tecnológico y a qué examinador se lo vamos a enviar. Ok, el procedimiento de inscripción, voy a hacer un poquito… Voy a sintetizar un poco. Se divide en dos, en estudio de forma y en estudio de fondo. Del estudio de forma somos nosotros los registradores que vemos todos estos requisitos que aparecen acá, nombre y calidad del titular, del inventor, del representante, que venga con título o la solicitud, que venga con fecha y lugar de prioridad, en caso que reclame prioridad, el sector tecnológico y la clasificación internacional. Lugar para atender notificaciones, firma del solicitante autenticada y unos timbres, y el comprobante de pago, que esto sí es importante. Como verá, una patente paga 500 dólares, si es PYME o es una persona física, paga 150 dólares, y un diseño industrial y modelo de utilidad pagan 75 dólares. Si la solicitud llega completa, pero no llega a diario, con estos comprobantes de pago, no le aceptamos la solicitud. Bueno, aquí como les decía, el documento técnico es el título, la descripción, las reivindicaciones, el resumen, etcétera, etcétera. Que eso, en realidad esto lo estoy indicando, pero en el formulario que está en nuestra página, ahí está todo claro y ustedes nada más lo llenan o adjuntan los documentos y listo. El titular, ¿quién es el titular? Bueno, es el dueño, pongámoslo así, de la patente. Puede ser el mismo inventor de la patente o puede ser otra persona. Puede ser tanto persona física como persona jurídica. Ok, el examen de forma. Aquí vienen los plazos. Generalmente, si es una patente nacional, aplicamos el plazo de 15 días hábiles para que contesten las prevenciones. En diseño son 30 días hábiles y si fuera una solicitud PST, son dos meses. Que se le aplica al solicitante para que contesten la prevención. Si no contestaran la prevención, se le archiva la solicitud y perderían, pongámoslo así, los 500 dólares o los 150 dólares o los 75 dólares que pagaron. La solicitud se tiene que publicar. Nosotros, una vez que cumpla la solicitud con los requisitos de forma, elaboramos un edicto que tiene que publicarse tres veces en la Gaceta y una vez en cualquier periódico de circulación nacional. ¿Para qué? Bueno, para que si existen terceras personas, se opongan a la solicitud. Dentro de ese edicto de publicación, se dice que para presentar una oposición tiene tres meses a partir de la tercera publicación. La oposición puede ser por fondo o por forma. Generalmente es por fondo, ¿verdad? Y se oponen más que todo a las solicitudes farmacéuticas. Ok, aquí viene ya lo que es el examen de fondo. Nosotros contamos con 22 examinadores externos, de los cuales hay, dentro de ellos están diseñadores industriales, están farmacéuticos, están ingenieros, están químicos, están ingenieros civiles, están mecánicos, etcétera, etcétera. Y cinco examinadores institucionales, que de los cuales son tres farmacéuticos, una química y un diseñador industrial. Ellos son los que analizan, como les decía anteriormente, la solicitud si cumple con novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Esto de protección previa, no, 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 o sea, se malentiende que es una vez que usted publica la solicitud ya tiene una protección, no es así. La protección previa lo que viene a decir es que en caso de que usted tenga una solicitud y se le concede, usted puede y se da cuenta que antes de su concesión, alguien le está copiando la solicitud, entonces usted puede ir a los juzgados y reclamar daños y perjuicios desde la fecha de publicación de la solicitud hasta la fecha de concesión. Bueno, esta es modificación, división y retiro. Las solicitudes, el solicitante las puede retirar en cualquier momento, eso no es ningún problema, puede dividir la solicitud en varias solicitudes y la puede modificar, puede modificar las reivindicaciones cuantas veces se considere necesario. Ok, nosotros elaboramos dentro del examen de fondo dos informes que están, el informe preliminar que se divide en fase uno y en fase dos y el informe concluyente. Ampliamos esto porque nos dábamos cuenta que antes nosotros teníamos nada más preliminar y concluyente, entonces cuando llegaba el concluyente nosotros teníamos que negar la solicitud porque no era clara, no era suficiente, entonces reformaron el reglamento y nos permitió agregar un informe más de lo que hemos visto, ha ayudado mucho al solicitante porque ya tiene más posibilidad para arreglar, pongámosle así, la solicitud y hemos visto también que se están concediendo muchas solicitudes gracias a esta modificación de incorporar un preliminar más. Ok, se puede, nosotros podemos conceder total la solicitud, eso quiere decir que si son por ejemplo 10 reivindicaciones, nosotros podemos conceder 10 reivindicaciones, podemos conceder 5, 4 o solo una reivindicación o podemos denegar la solicitud. En caso de que esta resolución, el solicitante no estuviera de acuerdo, tiene posibilidad de presentar un recurso y nuestro ente superior es el Tribunal Registral Administrativo. Este es un certificado, este es un diseño industrial ya concedido, como ven es como, es el cobertor lateral de una moto, ahí por ejemplo las motos las desarman todas y todas las presentan con solicitudes diferentes. Ok, ¿qué me genera a mí una patente o un diseño? Bueno, un derecho exclusivo de que usted solo puede explotar la solicitud aquí en Costa Rica. Por ejemplo, usted inventó algo y usted llega a tener protección acá, solo usted va a poder utilizar esa invención. Esa invención. Si alguien sin su permiso lo hace, pueden reclamar daños y perjuicios. Inclusive pueden, pueden inclusive otorgar licencias a otras personas. Ok, ventajas. ¿Por qué es importante patentar? Bueno, nosotros consideramos que las patentes suponen una ventaja competitiva, ya que son 20 años que solo ustedes van a poder explotar la invención. Es un importante activo intangible. Es la única herramienta legal efectiva frente a una copia, por ejemplo, o frente a un uso indebido de un producto X que ustedes están creando. También facilita la comercialización. Hemos visto cómo se abren puertas a los inventores de empresas transnacionales que vienen y dicen, bueno, necesito su invención, hagamos un contrato, extiéndame una licencia y se hace. Bueno, también crea un valor y un reconocimiento académico. ¿Qué más? Vamos a ver. Motiva la creatividad del inventor. ¿Verdad? Evita el plagio, como eso evita las copias. Y el gobierno, a través de la creación de invenciones, de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y explotación de industria y el comercio, así como la transferencia de la tecnología. Voy a saltarme estas diapositivas porque son las licencias obligatorias. Eso es en caso, por ejemplo, de que ustedes tengan una solicitud de patente y no la exploten dentro de los tres años que la ley exige, o cuatro años, entonces alguien puede solicitar una licencia obligatoria sobre su solicitud. También, terceras personas pueden solicitar ante la oficina la nulidad de la solicitud, por X o Y motivo. Bueno, aquí concluyo. Muchas gracias. Cualquier consulta. Todo quedó claro. No entendieron nada. Muy enredado. Sí. Ajá. 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 todo lo que uno puede hacer en una cocina lo puede replicar industrialmente para verlo de esa manera cualquier producto, para hablar de un producto sencillo la historia de salsa lisano es así la nació en una cocina y terminó en una industria entonces puede que desmotive a los pequeños a los que más apoyo necesitan porque para las industrias es más fácil registrar todo esto es una cuestión de repetitividad también está el concepto de diseño industrial ¿por qué industrial? podemos hablar de un evanista que hace un tipo de mesa él hace una y puede hacer otra igual y dentro de un mes puede hacer otra igual y no necesariamente él tiene una industria, es un proceso artesanal entonces me parece que ahí hay un término que puede estar confundiendo no, de hecho tiene usted toda la razón tiene usted toda la razón lo que pasa es que nosotros habría que ver cuál fue el espíritu del legislador en poner industrial en cuanto a la ley nosotros desgraciadamente como somos una institución pública nos tenemos que basar bajo el principio de legalidad entonces por eso es que nosotros ponemos siempre diseño industrial modelo industrial pero no está usted tiene toda la razón y nosotros de hecho motivamos a que las personas artesanos vayan a la oficina nosotros les explicamos que no que no es un proceso industrial no tiene que tener máquinas no tiene que tener bodegas que con sólo un diseño que ellos hagan ya es protegible y no y tiene razón tiene razón pero bueno tenemos que manejarnos conforme a la ley pero muy acertada su observación muchas gracias alguna otra pregunta muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias al licenciado Marenco excelente yo creo que es un tema de muy importante para lo que es nuestros procesos de desarrollo y conocer esta parte de la ley es fundamental para profesionales y futuros profesionales ahora tenemos un receso de cinco minutos para un pequeño refrigerio aquí afuera por favor y posteriormente continuamos con la exposición del señor Jorge Moreira Gómez también del registro nacional cinco minutos para del receso para un pequeño refrigerio muchas gracias Gracias por ver el video.